Ya tenemos invitados, porque estábamos hablando al inicio de la jornada de que si llegaba o no llegaba él. Sí, pero llegó. Llegó, cumple, cumple con su palabra. Sí, tenemos un festival mulita este fin de semana, así que le damos la bienvenida a Luciano Acosta. Mariano Quirós, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenos días. Buen día, buena mañana. Buena mañana, lindo día para iniciar este festival mulita que inicia hoy y mañana. Ese sol y celeste. Resplandeciente. Resplandeciente. Qué hermosa palabra. Bueno, todo para disfrutar un día a plena literatura. Qué lindo. Exactamente. Bueno, cuéntenos un poco cómo está organizado este festival, quién va a estar presente. Sí, el festival mulita tiene, esta es la séptima edición, empezamos a hacerlo en el 2014, junto a Pablo Black, Maya Bradford, Noelia Carbó, Luciano y yo. Es un festival literario, en principio literario, pero después como sucede con la vida, y ahora mismo fuimos agregando montones de cosas entre teatro, música, performance, gastronomía, de vida. O sea, digamos que lo hicimos estallar, digamos que lo hicimos estallar y quedó algo como una especie de punto de encuentro amistoso, afectivo, amoroso. Que es como más que nada una celebración de la literatura, de resistencia, del movimiento cultural de resistencia. Y me voy a poner cursi. Y de la amistad. Ah, está bueno. Del amor, la amistad. No, está bueno. Está bueno eso, poder festejar la amistad en este contexto que vos recién lo decías. Totalmente. Y con la pretensión, además, de no resignar profundidad, complejidad, la posibilidad de pensar y de poner sobre relieve los autores, las autoras de la región y de la Argentina, porque eso también es algo que está bueno, de lo que nos jactamos nosotros con mucho orgullo, que los invitados y las invitadas que vienen al Festival Molita son de lo mejor de la literatura argentina actual, de lo mejor de la literatura regional y de las artes también, de las artes escénicas, las artes plásticas. Es un combo precioso. Hoy, Club Social, mañana el Club Social a partir de las 19.30. Entrada libre, ¿cómo es? Libre, gratuita, prácticamente obligatoria. ¡Ay, qué lindo! Nosotros vamos a estar, por supuesto, que vamos a estar ahí acompañando. Vamos a estar ahí. Bueno, Luciano, también vos vas a tener tu participación. Vas a estar ya organizador, ¿no? Sí, sí, voy a estar pintando las mulitas. Y disfrutando la noche con los artistas, escritores, músicos. La verdad que es lindo. Y como decía Mariano, eso, la amistad. Nosotros como artistas siempre pensamos que, pese a que uno hace arte en su mundo, su burbuja, el arte funciona colectivamente. Si no, no funciona. Exacto. Entonces, lo mejor es ir todos juntos con una idea, una propuesta y para ese rumbo, ¿no? Bueno, el efecto de lo colectivo, ¿no? Ante las circunstancias artísticas. Me parece que ese diálogo entre distintos escritores, un escritor con un artista plástico, todos salen nuevas ideas, ideas renovadas, digamos. Me gusta. ¿Y cómo es la agenda de hoy? ¿Cómo está organizada la agenda de hoy? Hoy empieza con un combo a las 19.30, un combo de poetas comandados por un poeta correntino que se llama Franco Rivero, que es una divinura, es un monstruo. Franco va a coordinar como una gran mesa de presentación de poesía, en la que participan Agustina Bartoli, Pamela Fierro y Ernesto Gallo, y Evelyn Bloche también, escritora también y poeta correntina. Ellos van a ser los encargados de dar el puntapié inicial al festival. Después hay una mesa preciosa y apocalíptica, en realidad es una especie de ocurrencia, una mesa que se llama Apocalipsis Ahora, con signo de pregunta, Apocalipsis Ahora, y participan tres autores que tienen una obra literaria que coquetea un poquito con estas especies de fines del mundo, un poco cinematográficas, un poco literarias, que son Luciano Lamberti, María Lobo y Ana Paula Maya, una escritora brasilera, que es como nuestra gran joyita este año, viene directo desde Curitiba, tiene una obra demoledora, así que va a estar ahí Ana Paula. Es como un gran lujo del festival y comandados ellos por Germán Barmetler, que es un escritor, es casi un renacentista, escritor, poeta, músico, actor, que va a ser el coordinador de esa mesa, y que es otro monstruito también. Va a haber un diálogo poético entre dos narradoras y poetas que nos gustan mucho también, que son Eugenia Almeida y Sonia Scarabelli. Y la noche de hoy, pasada las 12 de la noche, viene con Negru, que es una banda de música y terminamos bailando todos con el DJ Arturo Fabián, y eso es hoy. Qué bueno, qué bueno, me gusta. Desde que inicia entonces 19 y 30 horas, ¿hasta qué hora? Hasta que arda. Ah, no tiene fin. Ah, bien, bien. Hasta las 6 de la mañana mínimo. No tiene fin. Hasta que no me echen. Me gusta, me gusta que sea así. Hasta que te echen el más bueno. ¿Por qué surge el nombre de Mulita? Mulita. Sí, es un juego con Pablo Blanca, hacíamos ese chiste, que viene más que nada de nuestra pura ignorancia, pero de nuestra pura también afán literario. Bueno, teníamos la idea de que la Mulita como la literatura son como animales en extinción y que a veces de repente, a un golpe de vista, son plagas. Hacíamos esa conexión un poco caprichosa entre las faunas de la región, las condiciones y la expresión de literatura que a veces amenaza con estar en peligro y a veces como que estuviese en toda la vida. Qué bueno, me gusta esto justamente porque es algo tan nuestro. Toda nuestra cultura, ¿no? El otro día estaba viendo un video de gente justamente allá del Impenetrable y veía cómo la mamá cruzaba la calle con su hijito Mulita. Ay, sí, me matan de amor. Cruzaba la ruta, ¿viste? Y ella los miraba, después lo voy a buscar al video, ella los miraba, miraba que ellos venían detrás de ella y ella seguía caminando. Entonces ellos venían, iban cruzando. Y después ella volvía a mirar para atrás y ellos venían y seguía caminando. Morí de amor, la verdad, lo que debemos aprender de los animales. Exacto. Sí, son muy lindas, aparte hasta geométricamente es linda. Y hay que tratar de no comerlas. Sí, de cuidarlas. De cuidarlas, sí. Exactamente, porque sí, hay gente que sí que... Sí, 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 eso es verdad. Es verdad que... ¿Vos estuviste, Luciano, a cargo de todo el diseño? De diseño, sí. Arrancamos nosotros hace ya casi 10 años, lo que empezó como una editorial. Nuestro sueño y nuestra bandera de lucha era hacer libros. Y empezamos con eso y terminó llevando, derivando a organizar un festival que fue el primero, también algo así, organizando dentro de una habitación, un delirio, y a quién se puede llamar y cosas, y empezó el festival número uno. Y este festival es como volver al número uno porque vamos a estar en una nueva casa, en el Club Social, con todos los miedos de ese tamaño de club grande, así que... Toda la historia que tiene, lo que representa el Club Social también, que tiene, ¿no? También, y es lindo, es una geografía hermosa para ese marco que va a brindar esta noche, ¿no? Y va a ser un éxito, como siempre, porque tuve la oportunidad de ir en varias oportunidades cuando se realizaban en el Fogón. En el Fogón. Y te trae suerte, sí, que van a tener muchísima gente que lo van a estar acompañando. Norte Grande Federal también va a ser parte de este festival Mulita, de acompañarlos, porque no hay nada mejor que mostrar la cultura, mostrar lo que sabemos, ¿no? Lo que conocemos, lo que entendemos, y nada más y nada menos desde la literatura. Sí, sí, sí. Y aparte, ese contacto de escritores que por ahí los leemos, pero no tenemos posibilidad de verlo en vivo, es una genialidad poder verlo, escuchar la charla, después conversar, tomar una cerveza con ellos, hablar de la vida, porque es así, esa comunión que se da durante toda la noche y es para pasarla linda realmente. Mariano, ¿y vos, tu gusto por la literatura, desde qué, desde cuándo surge? No, desde muy chico, desde el momento en que empecé a leer, me di cuenta, a los seis años, como todo niño o niña argentina que empieza la educación pública en Argentina, a los seis años aprendí a leer, vi que a los demás les daba impresión verme... Con los libros, siempre. Con los libros, y me di cuenta también que eso tenía alguna importancia más allá del placer que me daba, y entonces a partir de ahí, digamos, empecé con el afán de ser como un lector, un lector total, una especie de loco, de superhéroe lector, una pretensión absurda, porque leer literatura es más que un placer, un placer que puede ser egoísta, pero la idea era, con el tiempo, fui desarrollando la idea, juntándome con mis amigos, de hacer que esa pasión por la lectura, digamos, sea compartida, pueda ser expansiva, que sea también como algo celebratorio, celebratorio tanto de lo que sirve leer, porque hacemos mucha prensa de que sirve para cosas, pero celebratorio también de la parte inútil, de la mera parte ociosa de la lectura, que tiene... es una estructura compleja la del ejercicio de leer, que incluye todo, desde el placer hasta la... hasta alguna utilidad práctica que pueda tener, y hasta el... no sirve para nada, que también sirve. Claro, pero... Esa paradoja. Vos también venís de una familia, tu papá, Cacho, Silvia, siempre están rodeados de la cultura, o sea que también eso uno lo va mamando desde muy pequeño. También, sí, 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 por supuesto, mis viejos además, de muy lectores, eran militantes, son militantes políticos, así que tengo todo, todo ese gran combo metido en la cabeza y es cuestión de revolverlo nomás. Y qué bueno, y salen estos resultados que podemos ver hoy como el Festival Mulite y podemos disfrutarlos también. Totalmente, totalmente. Sí, es como lo que les decía al principio, el... más que nada el afán celebratorio de una actividad que a veces pareciera ser solemne, seria incluso. Exacto. Es una actividad seria, pero dentro de esa seriedad hay también un espacio para lo lúdico, para el placer, para la pasión. Para... exactamente, ¿no? Está bueno esto de relacionar la literatura con el placer, con la pasión. La imaginación. Exactamente. Totalmente. Y no que la literatura tenga que ser algo aburrido o algo que sea por obligación, sino que tiene que ser un disfrute, un momento de decir, ay, qué bueno, me siento a leer. De conexión. Un momento tuyo. De conexión y desconexión a la vez. Exactamente. Sí, es como decía un farsante encantador, es una falsa evasión. La idea de que vos leés y te evadís del mundo, en realidad es un poco mentirosa, porque vos estás leyendo y tal vez sea el momento en que más conectado estás con el mundo. Puede ser que estés un poco apartado, pero esa manera de apartarse es en realidad la que más te conecta y la que más te involucra y te compromete con el mundo y con las otras, los otros. Qué lindo. La verdad que me encanta. Voy a estar ahí presente, obviamente. Agradecerle a los dos, a mi gran compañero. Por madrugar, a los artistas. Ingeniero. Pero ustedes ya arrancaron temprano, usted también arrancó temprano. Yo temprano, seis de la mañana. ¿Sí? Seis de la mañana yo estaba haciendo café con leche para llevar a la niña al colegio. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Aparte de artista, uno no deja de ser papá. Exactamente. Tal cual. Bueno, nos recuerdan el lugar, la hora y con qué nos vamos a encontrar esta noche. Club Social, 19.30, viernes y sábado, literatura, música, gastronomía, arte, vayan. Todo. Por supuesto. Qué lindo, qué hermoso. Ese combo con todo. Quiero una carta para esta noche. Sí. Ah, dale, dale, dale. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Sí, quiero ver qué dice. Por supuesto. Mentira. Mentira. No, no, no. Tormenta. Elija a cualquiera cantita que quiera. Elija. No, por Dios. Usted habló primero, ahora se sentí. Sí, a usted agarra, mi amor. Cualquiera puedo abrir. Sí, sí, cualquiera. La que está abajo, arriba, en el medio. Ah, ¿por qué dice esto? De vos depende, Ritiana. Se rienda ya, se rienda ya. De vos depende. Mire las manos de un pito. Las manos del artista. Mire Lola, mire las manos del artista. Oh, mi amor, mirá esas manos. Mirá, saca el pito. Ahí se ve ahí. Qué hubo hippie. Bueno, después de acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Mucha gente, eso está bueno, ¿no? ¿Qué sale ahí? Mucha gente sale mucha gente. ¿Qué carta tocó, mi amor? El creativo. Ah, mire, creativo. Ah, mirá. Acá te está mostrando lo que vos sos, mi amor. El trono creativo, que acá es la creación. Tenés mucha creación. Todo momento estás muy creativo constantemente. Te levantás creativo, te acostás creativo. Para un poco. Sí, para un poco. ¡Sal, luz! Eso se nota mucho y tenés mucha luz. Y también... Pero esta carta saqué para el festival. Exacto. Bueno, el festival es creativo. Sí, hablo mucho de esto con vos. Y esto me asume a lo que es el festival, ¿no? Esto sube, digamos. Asume, digamos. El tema del festival lo veo muy bien, muy productivo. Mucha gente. Y mucha gente. Y veo también que se abren nuevas puertas para este festival. Maravilloso. Puede ser que haya llamadas para otro lado también, puede ser. No sé, no me asiste. Llamadas para otro lado para hacer. O capaz de llamar a ustedes para que vayan. No sé. Veo y va a ser muy fuerte el movimiento que hay. Que ya viene haciendo fuerte este movimiento. Este festival. Y que mucho éxito, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Mariano también. Ay, ahora la... Ay, sí, por supuesto. Y porque era de ese, era de Luciano. Ay, a ver, ayúdenme usted. No, y aparte de decir que no somos dos, sino somos un gran equipo. Exactamente. Somos un gran equipo. Es cierto. Noa Elia Carbó y Maya Brasford. Que no están ahora, pero siempre están con nosotros. Así que por eso somos un colectivo de artistas. Así es. A ver, ahí cómo se... Más en medio. ¿Cuál es tu medio? Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Claro, ¿cuál es el de él? Sí, cuál es el... ¿Otro ángel? Otro ángel. O está lleno de ángeles. Muy bien, es una buena carta también. Ah, bueno. Muy bien, Mariana. Me gusta porque es una carta también que... Mucha creatividad también para este evento, ¿sí? A veces puede ser que también como que estaba medio estresado, puede ser, como un poquito... No sé, capaz uno me entero, ¿eh? Pero, eh... Tengo que parar. Sí, también, pero bien, veo mucha celebración en este evento. ¿Sí? Mucha celebración. Bien, color brillo. Mucho brillo, mucha cultura, mucha lectura, todo con URA. Mar, todavía. Sí, eso está bueno y se ve también mucha armonía entre todo, porque viste que cuando hay mucho equipo también, por eso, tipo, no, que esto, que los egos, que esto, que los artistas, pero no, hay mucha comunicación y nada de ego, eso también está muy bueno. ¿Y dice cuántos vasos de cerveza se puede tomar? No, tampoco es eso. No. Tampoco tengo la huella cristal. No, no. Pero los vasos de cerveza del festival son todos una ilustración mía que dice mulita, así que vayan por esos vasos. ¡Ay, qué lindo! Porque son únicos. Yo quiero eso. Yo también. Y la cervecería, el perro que nos va a acompañar, creó un sabor especial, una hipa especial, que es la mulipa. ¡Ah, qué genialidad, qué genialidad! Muy bien, me encantó. Bueno, esta noche, entonces, señoras, señores, ya sabes dónde tiene que ir, Club Social. Exacto. Lista. Exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo esta noche. Luciano y Mariano. Todos los éxitos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.